Música 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la levantada Ahí va la levantada La cubana Le daño la morena, lo regaló y salió el manácer No me dejo chilearte el manate de marcoca Uy, uy, uy ¿Dónde está Peruana? ¿Tiene miedo? ¿Quién dijo miedo? Le comprendo que los fans de ella es el fan Tiene que variarse de igual El topón por ahí, el topón por ahí A ver, la perrita, la perrita La última, la última, la última La última, la última calzón A mí ni Coco quiere bailar A mí ni Coco quiere bailar A mí ni Coco Todo le teme Todo le temen al magnate Todo le temen Ahí va Sí, está suerte Ahí tiene todo Ahí está suerte Es el chinyala Chinila, chinyala Ya está El pan de Paraná ... ... ... ... ... ... Yo quería votar La youtubera como él hacía Vamos a poner los animales Sube la sisma, sube a hacer una sisma Mirá Vaya, vaya, vaya Vaya Jajajajajajajajajajajajajajajaj Se mareó 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 Que barbaridad Hay que seguir a la morena Ay Dios Ya vieron Por qué le temen al magnate Solo con la youtubera No me la puede Pero en la rueda me he subido Para marear mi Pero aquí está el choco Mareada, mareada tú Ay, me mareé mucha vuelta No, no te pasa que Quizás, mi chas no me mareaba En la rueda, en el rock and roll Pero voy de mayor Quizás si me mareó, no sé No, pues entonces Por mi edad ya no es igual como joven Me disculpo por eso Porque pensé que no iba a pasar eso Hombre, más adulto Me mareé pero no caía, me aguantaba Y ella cree que aguantaba Ah, sí, ella sí Oscuro veía Es que la jugada aguanta y no te cuesta Sí, hombre Así como me garró una venta Tien gasparín Ah, de veras Que hasta la patita vaya vos loca Ahora con la youtuber No, así no El botón allá en la serie ¿De carajo? Que de verdad Que de verdad Que de verdad